Proyectos que tienen incidencia medioambiental, tanto en el ámbito de la minería como la protección de los recursos marinos, fueron parte de la agenda del Consejo Ordinario de este lunes 10, última sesión del actual CORE de la Primera Región. El tema del sondaje de la minera Paguanta en la quebrada de Tarapacá tenía especial preocupación, luego del recurso de protección acogido por la Corte Suprema que modifica las exigencias al proyecto. La gran parte de los servicios públicos se declararon conforme con respecto al tema de la prospección, esto es el sondaje. Acá no se está hablando de la explotación de una minera y eso es muy importante. Yo creo que gran parte de los conflictos que se han generado por este tema es porque no hay un conocimiento real por parte tanto de las comunidades indígenas como de la comunidad en general en temas de qué estamos hablando. Esto no estamos hablando de temas mineros de explotación, sino se están hablando solamente de sondajes que se van a hacer o que ya gran parte se hicieron. La Corte Suprema anuló la RCA que autorizaba a la empresa minera Paguanta a mantener este trabajo de prospección y exigir un estudio de impacto ambiental que era lo que nosotros reclamamos y sobre todo el tema de la consulta indígena de acuerdo a los estándares del convenio 169 de la OIT. Lamentablemente en la actualidad vemos que el acatamiento a esta resolución de la Corte Suprema no ha sido completo. La preocupación de los tarapaqueños se basa en el riesgo de contaminación de las aguas de la cuenca de la quebrada de Tarapacá. Un gran paso en donde la sociedad civil ha ganado este proceso de alguna forma, pero todavía queda mucho más que hacer, por supuesto. Así que en ese sentido llamamos al gobierno y por supuesto a la sociedad civil a organizarse y al gobierno a poder generar las políticas públicas para seguir defendiendo y estableciendo los derechos que hoy día la Nación Unida ha declarado y ha aceptado como parte fundamental de los derechos humanos. El Instituto quiere recuperar la cultura de los pueblos, quiere emplear la tecnología de los sembríos, pero con este tema de agua contaminada que se lo va a poner la minera, ¿qué cultura vamos a rescatar cuando nadie va a querer regresar a su pueblo cuando el agua está contaminada? La tecnología no se va a poder sembrar, no se va a poder hacer nada. Nosotros tenemos hechos muy comprobados. El Loba y el Quillagua era una quiebra hermosa, a excepción balneario de la oficina del Toco, el Salirre. El CORE aprobó también la ejecución de un proyecto de diagnóstico y monitoreo de Punta Patache con recursos por 311 millones de pesos con un periodo de ejecución de dos años. Estamos presentando ante el gobierno regional el levantamiento de línea base marino del sector de Patache que va a tomar desde Caramucho, va a llegar hasta Alto de Pica, a Paellón de Pica, perdón. Entonces lo que va a hacer es levantarse la información dura que tiene que ver con el suelo marino, con la parte del agua y principalmente con los recursos naturales que se generan en ese sector, viendo cuál es el impacto que se está teniendo o la contaminación que hay en ese sector y tener una información que sea pública y no de una empresa privada. De igual modo se aprobó la inversión para nueve camiones aljibe para el Cuerpo de Bomberos de Tarapacá por 2.406 millones de pesos. Después de una larga espera y un largo trabajo, prácticamente han pasado 10 meses de la aprobación del proyecto, hoy se ratifica nuevamente este proyecto y esperemos ya que una vez por todas podamos contar con los camiones que realmente hacen falta, una necesidad para toda nuestra región. Yo lamento la conducta de algunos consejeros que hayan politizado el tema y se hayan excusado en encontrar anomalías donde no las hay. Le agradezco la cordialidad, le agradezco el cariño. Muchas gracias. Esta sesión fue la última del consejo que presidió la intendenta Luce Benzperger. Siempre he sido una convencida de que la política es la más noble de las profesiones, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, a defender ideas y principios. Pero cuando hay esta diversidad de ideas, lo que hace es ayudar al enriquecimiento de las tomas de decisiones, pero las personas, por mucho que pensemos igual, podemos ser amigos, cultivar amistad y eso es lo más enriquecedor. En la oportunidad se conoció que algunos proyectos que tuvieron dificultades de ejecución, como es el caso de la electrificación Pachica Colchane, que está en tribunales, y el referente a recursos por 1.191 millones de pesos asignados para el cuartel provincial de la PDI, ambos deberán ser resueltos por el nuevo Consejo Regional. ... respecto a la funcionalidad agroalimentaria en el antiplano...